Un año y medio de gobierno en noventa segundos. Toma posesión y se desata el desabasto de combustible. Inventa una lucha contra el huachicol que provoca un trágico accidente. El robo de gasolina sigue. Desabasto de medicinas. Lo niega, pero la realidad ahí está. Crea la Guardia Nacional y la usa para detener migrantes siguiendo las órdenes de Trump. El operativo Culiacán fracasa. Se oculta la verdad. Meses después, acepta que él tomó la decisión. La violencia en máximos históricos. Cincuenta y tres mil asesinatos. La estrategia de abrazos no sirvió. La economía en picada. De plano no le entiende y sus mejores asesores renuncian. Cancela por capricho inversiones productivas y construye en su lugar proyectos inútiles. Dos años sin inversión. No genera confianza. Manda al diablo las energías limpias. Su propuesta? Quemar más combustible. Pemex pierde dinero. Tanto como para construir seis aeropuertos cada año. Se gasta los ahorros del país. Nadie le compra el avión. Cuando llega la crisis de salud prefiere negarla. Y cuando la crisis de salud se convierte en megacrisis económica no hay respuesta. Cero apoyo a pequeñas empresas. Cierres masivos. Un millón de nuevos desempleados. Abre la economía antes del pico de la pandemia. Todo es confuso. Doce millones de nuevos pobres. Pero no, sus hijos no son pobres. Sus más cercanos colaboradores tampoco. Cero transparencia. Compras sin licitación. Y nadie explica nada. Los pocos honestos se van. No quieren ser cómplices de la tragedia. Cuatrocientas dos conferencias mañaneras. Más de ochocientas horas de autoelogios, mentiras y división. Sin resultados. Solo llena el vacío con sus palabras vacías. Ya no más. En el veintiuno te vas. ¿Cómo están amigos? Muy, muy, muy excelente día. Hoy, primero de septiembre del año 2020, el año que cambió a la humanidad, el año que golpeó a la humanidad, el año que puso a prueba a la humanidad, a la raza humana, y en especial a los mexicanos. A nosotros nos tocó doble pandemia. La pandemia de Morena y el Morena virus y el coronavirus. una segunda oportunidad para informar y obrador no creo que tenga nada que informar. Hoy es el día en que los mandatarios cumplen con la función de hacer su informe de gobierno y todos nos hemos preguntado exactamente qué es lo que va a informar. ¿Qué demonios piensa informar? No, 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 no tenemos ni idea. The readnoticias.com, como siempre, yo le pongo aquí la que nos preparó Rocco. Es una, un recopilado que nos pusimos de acuerdo para hacer y que, bueno, pues vamos a, vamos a ayudarle a Obrador a informar lo que no va a informar. Segundo informe de gobierno de AMLO, esto es lo que no informará el presidente. Un video largo, prepárese, porque es, sin duda, yo creo que el informe oficial va a durar muy poquito, no tiene nada que informar, nada más va a decir que es el segundo presidente más popular del mundo. Bueno, ya rayó en lo absurdo, ¿no? Un día antes del informe rayó en lo absurdo. No, 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 no. Tenemos el segundo presidente más popular del mundo. Yo me, yo me comía las ganas por saber quién era el número uno. O sea, seguramente era Trump para él, ¿no? Este, pero es, es verdad de risa lo que dijo Obrador el día de ayer. Y, bueno, nosotros vamos a hacer este segundo no informe y este sí seguramente va a ser algo tardadito, algo tardadito, porque lo que no va a informar sí es mucho. Definitivamente lo que no, no va a informar es, es más, pues no hay logros, no hay números positivos, no hay avances, no hemos visto nada, nada, nada que nos convenza que por fin México alcanzó la llamada cuarta transformación que tanto ha presumido. Bueno, al contrario, remataron con el tema de que la corrupción llega a los niveles de él y su familia. De RIT Noticias vuelvo a repetirle, le presento. Andrés Manuel López Obrador anunció con bombo y platillo su segundo informe de gobierno que se realizará este martes primero de septiembre en punto de las nueve de la mañana en Palacio Nacional. Un Palacio Nacional que, por cierto, ya está blindado desde la madrugada. Un primero de septiembre en el que se suspendió la mañanera para preparar el informe o el mensaje alusivo al informe y en el que se blindó el palacio, no que lo cuida el pueblo. ¿Por qué blindar lo que existen mexicanos en contra de él, enojados por algo? Qué raro, ¿no? Porque él dice que el pueblo es feliz. Sin embargo, el presidente, con sus propios datos, sólo informará lo bueno y lo feo, lo absurdo, de una administración en decadencia. Y en readnoticias.com, aquí te lo presentamos. Es de verdad impresionante el nivel de cinismo. De verdad es que es impresionante el nivel de cinismo de Obrador. Me tiene muy intrigado de verdad que que Obrador sea tan tan ligero. Le vale. Acerca de dos años, acerca de ya de los dos años de gobierno, López Obrador ha experimentado una pandemia por el coronavirus. Un mal mundial que a meses de haber sido detectado y que se dio el avance en todo el mundo, logramos identificar que en México, sin duda, se ha atendido de una forma muy distinta a la que se ha atendido en otros países. Fuimos el segundo, en algún momento inclusive el primer país con más alta mortandad. Hoy estamos en el cuarto, hoy en el día del informe, nada más porque la India por unos, unas cuantas cifras nos ha ganado. Pero a la par de estos números de mortandad, también se descubrió que llevan dos meses sin que distribuyan certificados de defunción. Las empresas funerarias un día antes del informe protestaron porque simplemente tienen dos meses que no les dan, que no les dan certificados y bueno, pues imagínese usted entonces cómo, cómo se pueden reportar los muertos. Cómo se pueden reportar los muertos. Y qué casualidad que días previos al informe, nada más no hubo. Por más que intentaron los funerarios, hubo familiares que no pudieron ni reclamar los cuerpos de sus familiares vencidos por la pandemia, pues simplemente porque no hay un certificado. A esos niveles han llegado para ocultar los números. Bueno, una pandemia, una economía fracturada, la inseguridad que no da tregua, decisiones que afectan el estado de derecho, polémicas entre su círculo cercano, el más cercano a él, incluyendo su hermano, y un partido que se mantiene en constantes conflictos. Son algunos de los aspectos que han pasado la factura a la presidencia de Obrador. El fracaso de su gobierno vino de inmediato. Las ocurrencias, las locuras y engaños acabaron con la esperanza de millones de mexicanos que le dieron el voto. Vinieron los recortes presupuestales, desaparición de programas sociales y recortes al campo bajo el pretexto de la austeridad republicana, causando la indignación generalizada de quienes habían puesto sus esperanzas en el nuevo gobierno, pero llegó simplemente la decepción. El país está mal económicamente, el desempleo aumenta día a día, la inseguridad crece ante la falta de una estrategia, más de 60 mil muertos es para alarmarse, algo que jamás se había visto en los gobiernos anteriores. Acusa al pasado y ha superado por de una manera terrible los números en comparación a los dos primeros años de gobierno de cualquier presidente anterior a él. La corrupción lo rodea, está haciendo más ricos a los que ya eran, pero cuenta todo, cuenta con todo el aparato para tapar estas corrupciones y algunas medidas han dado claros ejemplos de ello, pero se queda callado. Por lo que respecta al COVID-19, ha sido vencido por la pandemia. Cada día que pasa aumentan los contagios y decesos a gran escala. Los grandes problemas nacionales los ha ocultado con cortinas de humo, como el último escándalo que creó con el llamado BOA, que después se supo según medios nacionales, vino desde la propia Secretaría de Gobernación. Aquí enumeramos a este primer, a este segundo informe de gobierno, a casi dos años de del mandato de Obrador, vamos a enumerar los 10 errores más graves. Los 10 errores más graves que ha cometido Obrador como presidente. 1. Desabasto de gasolina. 2. Desabasto en hospitales en coincidencia con el arranque del mentado Insabi. 3. Caravanas migrantes, el efecto Trump y la tapadera mexicana con la Guardia Nacional. Somos el muro que Donald Trump prometió. 4. Renuncia de funcionarios como Ramillete, comenzando con el secretario Carlos Utsua de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. El director general del IMSS y más reciente el secretario de Comunicaciones y Transportes y hoy el de la Semarnat. 5. Bajas en la calificación de la deuda Pemex. 6. La devolución de Ovidio a sus familiares en Culiacán por órdenes directas de AMLO. Así lo reconoció. Ese tema lo confirmó el propio López Obrador en una de esas mañaneras. Y si el presidente no tuviera el beneficio del fuero, estuviera en la cárcel. 7. Padres de niños con cáncer. Niños que se mueren por desabasto de medicinas y a los que les prometen que se va a resolver cada mes. 8. AMLO y el feminismo. Más bien su desdén frente a los feminicidios. Ni las ve ni las escuche. 9. La inseguridad en plena crisis de la pandemia. Con todo y el encierro social por el virus, con todo y que estamos haciendo cuarentena en México, la peste de la violencia estuvo a la alza. Nadie se explica cómo los números aumentaron, pese a que no había mexicanos en la calle. 10. La crisis sanitaria por el COVID y todas sus implicaciones económicas. AMLO, los otros datos del segundo informe de gobierno. Y comienzo por la caída de la economía. Es terrible. Es terrible. Yo creo que es una de las de lo que más está golpeando a los mexicanos, sin duda. La crisis de la economía en México apunta para tener una recesión económica de la que no vamos a salir en por lo menos seis años, según los expertos. López Obrador recorrió el país con la promesa de que su gobierno lograría un crecimiento económico entre el 4 y 6 por ciento. Incluso se atrevió a señalar y a decir que los números de sus antepasados eran mediocres. Cuando en aquel momento el pasado expresidente tuvo 1.8. Hoy, hoy López Obrador ni siquiera, ni siquiera ha rebasado el cero. Sin embargo, sin embargo, él dice que vamos saliendo, que nos estamos recuperando. Desde el 2019 México entró en una recesión con un crecimiento de menos 0.1, 0.1 por ciento. Y hoy el tema de la pandemia, con el tema de la pandemia, López Obrador no ha querido otorgar recursos económicos a las pequeñas, micro y medianas empresas para que estas no cierren de manera definitiva. No ha alentado las cadenas de producción y cada día, cada día, el pequeño empresario de este país tiene que cerrar cortinas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que el Producto Interno Bruto de México registró una caída histórica, como nunca se había dado, del 18.7 por ciento durante el segundo trimestre del 2020, en comparación con el mismo periodo del año pasado. La peor caída, la peor caída de la que se tiene registro. Y el presidente lo que optó por hacer es tratar de cambiar mejor las siglas y las mediciones para que el Producto Interno Bruto no sea la medida con la que se mide la pobreza. Incluso se atrevió a proponer que se mida la alegría, la alegría de la gente dentro de los parámetros. Una propuesta que, por cierto, ha sido bastante polémica, pues es una medida que inclusive se le escuchó al propio Hugo Chávez en Venezuela cuando tuvo el mismo problema. Crimen sin control. López Obrador no ha podido detener la espiral de violencia de la guerra contra el narco en México, ni ha hallado una estrategia clara para someter a los brutales carteles. El año anterior fue más violento, fue el más violento en la historia de México, el más violento en la historia de México. Pese a que piensa hacer un juicio sumario, un linchamiento público para los expresidentes, por el pasado sangriento. Cuando este ha sido el año más violento, más violento en la historia de México. 35.588 víctimas de homicidio doloso y 1.006 feminicidios. Hoy las muertes ya son más de 60.000. 60.000, la mayor cifra de la historia y apenas van los primeros 20 meses. Expertos calculan que al final del sexenio habrían sido asesinados 250.000 mexicanos, un cuarto de millón. y dice que los pasados gobiernos fueron un baño de sangre. Es impresionante la manera en que este país se ha volcado hacia la violencia a partir del gobierno de la cuarta transformación. Cuando, por ejemplo, el periodo más señalado y acusado, como el sexenio de la guerra contra el narcotráfico y los crímenes y los baños de sangre, terminó con 100.000, que es Felipe Calderón. 100.000. El de Peña, 120.000. Hablando del sexenio, Obrador, en el segundo año, ya supera la mitad de Calderón y alcanza la mitad de Peña Nieto. Andrés admitió públicamente que liberó, ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del narcotraficante más buscado del mundo. Un crimen que en el código penal se castiga con 12 años de prisión, con inhabilitación si eres servidor público y una suma de ocho años en caso de que tengas algún cargo y alientes la fuga de un reo, de un detenido. López Obrador, abusando de su fuero, ha presumido que dio la orden sin una justificación clara y, encima de esto, todavía lo hemos visto, negarle la atención a los padres que tienen niños con cáncer, que le han pedido una reunión, negarle la atención a su amigo Javier Sicilia, que lo acompañó como candidato, negarle la atención a los LeBarón, a quienes les masacraron a la familia. Pero a la mamá del Chapo, sin duda, con la mamá del Chapo, se puede tener la cortesía de desviarse del trayecto hacia una gira, bajarse de la camioneta y saludarla personalmente. López Obrador reconoció que fue él, y no su gabinete de seguridad, como había dicho con anterioridad, además de que mintió, un delito por el que en otros países les cortan la cabeza a los presidentes, como el caso de Estados Unidos, cuando Bill Clinton admitió que le había mentido al pueblo. Admitió que él ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, y la liberación se dio el 17 de octubre del 2019, un pasaje en la historia de este país que se le conoce como el Culiacanazo. Sin embargo, López Obrador reconoció que también saludó a la madre de Joaquín, el Chapo Guzmán, la señora Consuelo lo era, porque dijo que independientemente de quién se trate, ella merece su respeto. Y es correcto, es correcto. El problema es que no ha merecido su respeto grupos de mexicanos que le han pedido la mano. Muchas víctimas que han buscado acercarse a él, no han merecido su respeto. Les ha dado la espalda. Si el saludo de Andrés Manuel a Loera Pérez fue por sí mismo controvertido, lo fue aún más la fecha en la que lo visitaba. El día de cumpleaños, número 30 de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, nieto de María Consuelo, quien protagonizó el Culiacanazo cinco meses antes. Es una coincidencia que seguramente pasará a la historia y de la que sabremos mucho cuando este gobierno deje de ser gobierno y que se puedan tener acceso a todos estos datos que cuando son los gobernantes ocultan. Pero que la verdad sale, sale tarde o temprano. Tendencias autocráticas. Críticos acusan a López Obrador de centralizar el poder y socavar a las instituciones independientes como las cortes y los organismos autónomos, los cuales se han empeñado en desaparecer. López Obrador tiene bajo la mira a más de 100 instituciones independientes autónomas, las cuales podrán desaparecer al considerarlas como generadoras de gastos y no de resultados, como ha ido poco a poco, poco a poco, carcomiendo a estas instituciones. Sin combate real a la corrupción. Bueno, este es uno de los temas que sin duda ha lastimado ferozmente a la nación. Quizá es el motivo número uno que yo podría acusar al presidente. ¿Por qué? Porque ha presumido de ser el presidente que vencería la corrupción. El presidente que por fin sacaría a México de un cáncer, de un lastre que viene arrastrando por décadas y que él en cada discurso, en cada momento se empeña en presumir que ya está desapareciendo. Cada que tiene una oportunidad, él presume que está logrando vencer a la corrupción. Y sin embargo, lo único que hemos visto es que los órganos encargados de esta revisión de cuentas de aplicación de justicia simplemente no hacen nada como su secretaria Eréndida Sandoval. Y contrario a eso, ha sido protagonista del escándalo por el enriquecimiento inexplicable que ha tenido en pocos años y que es equiparable a fortunas de los hombres más ricos de este país por el número de viviendas que se le han descubierto. Una de las banderas de López Obrador ha sido erradicar la corrupción de la política mexicana, pero ningún caso importante ha sido resuelto hasta ahora. Siempre amenaza, siempre denuncia, pero nunca pone en el banquillo de los acusados a nadie. Hasta la fecha no hay nadie acusado hoy. Solamente tiene un discurso y bueno, han iniciado un proceso contra Rosario y Robles que todavía tendrá que llegar al juez y que Rosario tendrá la oportunidad de defenderse y que una de esas, cuando termine el sexenio, la van a liberar y le van a pedir una discurso. Así. Por el contrario, hoy hemos visto que no se combate a la corrupción, no se genera en la 4T, nada. Ocho de cada diez asignaciones se dan de manera directa, algo que él prometió desde campaña que no ocurriría. Se acabarían las asignaciones directas, todo sería bajo licitación pública. Ocho de cada diez contratos. Nunca en la historia de este país se habían dado tantos contratos por asignación directa. Por lo menos los anteriores simulaban los concursos, estos de forma directa, con sobreprecios, con la calidad de una manera tan vil que, por ejemplo, no vamos a nunca dejar de recordarles que la adquisición de medicamentos para el hospital de Pemex en Tabasco, dejó sin vida a varios mexicanos, por comprar medicina apócrifa a un desconocido y no tener los procesos de licitación bajo las normas que establece la ley. Ocho de cada diez asignaciones se dan de manera directa y no a través de la ley de licitaciones o la ley de obra pública. Hay distintos hechos de corrupción los cuales no han querido investigar, no los menciona, lo omite, se enoja, reacciona con acusaciones al pasado. El caso, Manuel Barlet, Zoé Robledo, Irma Eréndira Sandoval, las licitaciones de la CONAFOR, el desfalco en Pemex hoy en su gobierno, con Rocío Nale y las empresas que de la noche a la mañana crearon para seguir con la construcción de la refinería. No debemos olvidar otros organismos como la CONADE, de la que se ha guardado silencio, turismo con el escándalo de los contratos para las empresas que llevan la digitalización del mismo y la propia comunicación social de su gobierno con este escándalo que existe por el excedente de pagos a las empresas de manejo digital de la información del presidente. Falsa austeridad, ni su familia pregona con el ejemplo. Ha ajustado drásticamente el cinturón presupuestario del gobierno, pero muchos especialistas señalan que está afectando la funcionalidad y la eficacia de una buena parte del gobierno federal. Bueno, no hay ni papel en los sanitarios. A ese extremo han llegado, al extremo de que el personal tiene que comprar sus insumos para trabajar en el gobierno. Por ejemplo, López Obrador cree que atacar la crisis económica del coronavirus con medidas de austeridad afectará a los más ricos y reducirá la desigualdad. En realidad, los más pobres serán y son los afectados. Por otra parte, los gastos y la vida privada de la familia del presidente de la República nunca deberían de ser noticia relevante. No obstante, cuando los hechos demuestran todo lo contrario a lo que se dice en el discurso de austeridad y estos gastos se hacen con dinero público. Es razonable que cause polémica en medios y redes sociales. No se pierda el video que estamos haciendo de los tribagos. Le voy a contar a usted cómo han vivido en la opulencia en dos años. Cómo incluso el padre los defiende y asegura que uno de ellos, por ejemplo, es profesor, maestro, pero tienen la capacidad de gastar como los hijos de cualquier magnate millonario en el mundo. Fracaso en Pemex. López Obrador prometió revivir la atribulada petrolera estatal Pemex, pero casi 100 mil millones de pesos de fondos de rescate se fueron a la basura. Hay pocos resultados visibles. Es un barril sin fondo. A una empresa, a una empresa que en cualquier parte del mundo ya están dejando como una alternativa de segundo nivel y se ocupan más por la generación de energía limpia. Pero en México hemos regresado al pasado, nos hemos negado hacia el futuro y se han empeñado en gastar dinero de los mexicanos en una empresa que solamente reporta pérdidas. Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Debe 107 mil millones de dólares. Este año sus bonos perdieron el grado de inversión para convertirse en chatarra. Esto a pesar de que el gobierno ha utilizado recursos públicos para mejorar el perfil de su deuda, con reservas que tenían para emergencias económicas. Ahí se ha ido el fondo de estabilización. En el 2019 destinaron 100 mil millones de pesos del fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios. Estamos pues frente a una empresa que es un barril sin fondo. El gobierno sigue empeñado en seguirle echando dinero. Dinero de nosotros, dinero bueno, algo que está podrido. Todo por la delirante fantasía del presidente Obrador. Esta fantasía de regresar a las épocas del boom petrolero. Y que, por ignorancia y necedad, no acepta que esta época de oro del petróleo, del oro negro, ya está con sus días contados. Esto nunca va a ocurrir. La realidad es que las energías fósiles están en un franco proceso de retroceso por muy, muy buenas razones. Sometido a Donald Trump. Este es, yo creo que, de los últimos escándalos más lamentables. López Obrador ha procurado mantener una relación de amor y paz con el presidente estadounidense Donald Trump. Pese a que en campaña, hasta un libro le dedicó. Bueno, un libro le dedicó criticando y exponiendo todo lo mal que ha tratado los mexicanos Donald Trump. Como presidente ha sido otro. Logró eludir amenazas arancelarias aceptando reprimir enérgicamente la migración irregular. Y recordemos que su primer discurso fue que México iba a ser un país de puertas abiertas y de una libertad a la migración. Donald Trump nos castigó severamente por sus declaraciones. Las miles de movilizaciones que se dieron de Centroamérica con indocumentados para llegar a Estados Unidos alertaron al país del norte y nos obligaron a construir un muro. Un muro de seres humanos. Un muro que pagamos con más de 27 mil elementos de seguridad. Que en lugar de estar en las calles haciendo eso, procurando la seguridad de los ciudadanos, hoy están deteniendo la migración. La visión de defensa de la soberanía nacional frente al mandatario estadounidense ha quedado solamente en el discurso. En los hechos estamos supereditados a los dictámenes de Donald Trump. La política migratoria de México se define en Washington y hoy la Guardia Nacional está haciendo el muro que detiene a los migrantes. Lamentable papel que estamos haciendo internacional. Lamentable papel. El 2019 representó para el gobierno de López Obrador el año con la menor cantidad de empleos formales creados en México en una década, aunque el salario promedio de cotización del Seguro Social creció en 3.7% en términos reales. La mala racha se extendió a enero y febrero, cuando los puestos creados cayeron de 27 a 2.2% comparado con el año previo. Tras estos dos meses, la caída en la generación de empleos ha continuado, siendo abril el mes que tuvo la peor cifra desde que se tienen registros con 555.247 puestos perdidos. A ese extremo, a ese extremo, la salud, el otro fracaso. Insabi vino a romper los poquitos avances que tenía el sistema de salud. Hoy no hay medicinas para niños con cáncer. Faltan medicamentos. No se cuidó a los médicos y a las enfermeras para poder enfrentar el tema del COVID. Se hicieron mal estos cambios para cambiar el régimen y dejaron en desabasto a los hospitales por hacer compras. Compras de una dudosa procedencia y calidad definidas desde la Secretaría de Hacienda y no por el personal médico encargado de administrar los hospitales. Se estima que México iba a tener hasta 8 mil muertos. Sin embargo, hemos llegado a 60 mil defunciones. Una cifra que consideró el propio secretario Gatell, subsecretario Gatell, como catastrófica. Cuando llegáramos a los 60 mil, sería un modelo catastrófico el que tendría México. Sería el extremo para Gatell y lo alcanzamos y lo superamos. Perdón. Hoy más mexicanos mueren que hace 20 meses por fallas al sistema de salud. Niños y adultos, mujeres y hombres y nadie se salva del sector salud público. Y es que el dinero público se redujo a todas las instituciones sanitarias. No hay insumos, no hay material, no hay equipo, pero el presidente, pero el presidente se empeña en su austeridad república. A pesar de condenar a este país, pues a morir incluso. Servidores de la Nación. Es un programa que ha servido únicamente para fortalecer una estructura política electoral que se creó durante la campaña de Morena en el 2018. Este año 2020 tiene asignados los 11 programas que reparten los servidores de la Nación alrededor de 300 mil millones de pesos que no sabemos a dónde se están yendo. Y que además la Corte ha determinado que se ha incumplido con las normativas electorales y dictaminaron inclusive sanciones para más de 27 servidores públicos de primer nivel que administran este programa. Y hasta la fecha ninguno de estos funcionarios se ha reportado que haya recibido la sanción que dictamina la Corte. La militarización del país. Un poder que López Obrador se ha encargado de fortalecer como nunca antes. Como nunca antes le ha entregado el poder al ejército. Se ha dado un paso enorme para que los militares estén en las calles y tengan más poder político. Yendo en contra de cualquier principio de la izquierda de la que ellos mismos reclamaban siendo candidatos. Siendo el partido que se oponía a las decisiones de los gobiernos pasados. Lo primero que reclamaban era la presencia del ejército en las calles. Hoy la alientan, la fortalecen, le dan en vestidura legal y cierran los ojos ante los abusos. En campaña había prometido devolver a los militares a los cuarteles, pero la pandemia le ha servido para mantenerlos en las calles. En medio de la pandemia por el coronavirus publicó un decreto en el diario oficial de la federación que concede atribuciones extraordinarias de seguridad pública para el ejército y la marina y que sirvan como respaldo a la Guardia Nacional. El decreto estará en vigor mientras la Guardia Nacional se desarrolla y establece como fecha límite el 27 de marzo del 2024, pero también puede prolongarse. Ya casi al final del mandato de López Obrador y permite a los militares ejecutar legalmente funciones de seguridad como hacer detenciones, gestionar cruces migratorios o realizar operativos para restablecer el orden que hasta ahora sólo podían hacer los policías civiles. Y recordemos hace unos días, hace unos días, el video de la ejecución de este civil. Recordemos el video de cómo se escucha que le grita un elemento y le dice aún está vivo una persona que se encontraba herida y cómo le da la orden de ejecutarlo. El que comanda esta unidad de militares que sostenía un encuentro a balazos con sicarios allá en el norte de México. Recordemos, no podemos ser, no podemos ocultar esto, no podemos quedarnos callados ante esta acción de los militares. Simplemente dieron la orden de ejecutarlo. Y así fue. Después lo hicieron pasar como parte del cartel y al final resultó ser un secuestrado, un elemento civil que pudo haber sido salvado, que ya de por sí venía con este tema de estar secuestrado por estos criminales y que en lugar de tener la fortuna de que el ejército en este enfrentamiento lo pudieran salvar, aunque haya salido herido en el cruce de balas. No, los militares simplemente optaron por ejecutarlo. Las renuncias a su gabinete Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con más de 30 millones de votos y acompañado de un equipo sólido de colaboradores que en la mayoría de los casos lo acompañó durante algún tramo de su historia política durante las tres contiendas electorales anteriores. Sin embargo, acerca de dos años, al menos 18 mujeres y hombres del gabinete legal y ampliado se han bajado de este barco llamado Cuarta Transformación, que encabeza López Obrador y que cada vez se parece más al Titanic. Un aparato gigantesco que va al hundimiento. Diferendos y motivos personales fueron las principales causas que esgrimieron los exfuncionarios para dejar sus cargos. Sin embargo, las bajas más significativas fueron las de tres secretarios de Estado. Carlos Urzúa, quien dejó una carta muy fuerte y que prevenía a los mexicanos de este desastre económico que hoy estamos viviendo. No quiso ser responsable y se lo dejó manifestado por escrito. Y ahí estaban los signos de la alerta de lo que se venía y no eran tiempos de pandemia. Josefa González Blanco, Ortiz Mena, además con una tradición familiar que ha probado que tienen la capacidad. Sin embargo, no quisieron ser cómplices de esta terrible forma de gobernar de Obrador. Jiménez Espriu, quien en cuantito López Obrador le entregó el control de los puertos y aduanas a la Marina, dijo yo no tengo nada más que hacer aquí. Y sin embargo, apenas nos enteramos que su premio de consolación fue un contrato de 50 millones de pesos para supervisar la remodelación de carreteras. Y apenas ayer, ayer la de Víctor Manuel Toledo, el secretario del Medio Ambiente, aquel que sin duda, sin duda tenía una idea muy radical para quitar este químico que se utiliza en el campo y que en el mundo entero se sigue utilizando y que poco a poco se tiene que ir sustituyendo, pero que tampoco podría ser de forma radical, pues en todas partes se sigue utilizando. Sin embargo, sin embargo, esto es independiente a lo que sí opina en este audio que conocimos todos sobre que la cuarta transformación no existe. Y expuso en esta conversación que hay un gobierno en paralelo a lo que el presidente se empeña en sostener. Que por un lado van todos y por otro lado va el presidente. Que no hay un entendimiento, que hay enfrentamiento y que algunos personajes se han apoderado de las decisiones del propio López Obrador, como el jefe de la presidencia, Alfonso Romo. Pues esta es parte de lo que hoy no va a informar el presidente. Hay mucho más que hablar. Perdón. Hay muchísimo más que hablar. El desastre que tiene en este momento por el famoso juicio al que está convocando al pueblo para que lynchen públicamente a los expresidentes, que todos lo sabemos es parte de su estrategia electoral y que a toda costa Obrador impulsa para que se logre poner el día de las elecciones del 2021 una casilla donde se pueda hacer esta consulta. López Obrador no pudo poner el plesbiscito de su gobierno en el 2021. A él le interesaba estar en la boleta en el 2021 para no perder el control de las cámaras. Hoy López Obrador, con estos números que resumen su fatídico gobierno, sin duda apuntan a que López Obrador va a perder la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Por eso, por eso se empeña en que este nuevo circo, el juicio de los expresidentes, se prolongue y concluya para que el día de la elección se tenga una urna alterna donde pueda también el público opinar si se debe o no enjuiciar a los expresidentes. La mira es electoral, no se equivoque. El presidente tiene miedo. El presidente está preocupado. Créame, el presidente está sangrando. La bestia está herida y es cuando más peligrosa se puede volver. Soy su amigo Miguel Quintana. Veamos qué nos depara para este tercer año de gobierno. Algunos apuestan que el presidente no llega ni a diciembre. Otros quisieran que se fuera antes del 30 de noviembre. Pero sin duda tenemos un reto en el 2021. Un reto muy importante. Quitarle la mayoría al presidente en las dos cámaras para que por fin encontremos equilibrios, para que por fin le pongamos un orden a este país. Si le gustó el video, denle like. Si no le gustó, no se preocupe. Es un video largo, pero vale la pena. Y por lo menos yo ya lo entretuve en lugar de estar viendo el informe de Andrés Mano López Obrador. Nos vemos en un siguiente video. Soy su amigo Miguel Quintana. Gracias. Vámonos.